Los robos continúan siendo el pan de cada día en la ciudad, así se evidenció la tarde del jueves donde dos hombres fueron detenidos por la misma comunidad, al parecer y según información pretendían hurtar el producido del día de un humilde ciudadano que vende frutas en una carreta en el sector del Retén, en la vía que Barranca Bermeja conduce al corregimiento del centro. Los ciudadanos que se encontraban en ese momento en el lugar logran frustrar el robo que pretendían realizar los presuntos delincuentes, los dos hombres durante varios minutos estuvieron custodiados por la comunidad mientras llegaban las autoridades. La policía llegó al lugar que recopiló toda la información de lo sucedido y detuvo a los presuntos delincuentes quienes deberán responder ante las autoridades quienes investigan lo sucedido. La comunidad del sector espera que se tomen las medidas necesarias para que este tipo de delitos que afectan a la ciudad sea mitigado.